Yo, muchachos, ¿estamos ready? ¿Cómo te explico? Desde República Dominicana y Puerto Rico De la A a la Z Fabricando un trap Con sabor A pura sal La obra es sencilla, por la orilla Con la falda bajo las rodillas Natural casi ni se maquilla No es altiva pero así se guilla Con su facha, la muchacha Que no sueña con ser la Kardashian Que ni fuma, ni huele, ni sale por cheles Ni se emborracha Y se confunden con su estilo Nadie le puede seguir el hilo No la sorprende la faca, la jaca, la prenda, los carros, los kilos Y el musicón por el callejón Diamante en el cuello o el brazo Una mini y un capo con un prendón Ella sabe que es un embarazo No le tienen que mostrar fortunas Esa la viaja, otro la intentó No le tienen que bajar la luna Ella quiere que la inventó No le interesa si estás en las papas O si vives traficando cuepas Una biblia la usa de mapa Y no le importa que todos lo sepan Hay quienes dicen que ya no es normal Es genuina, no es superficial Más yo sé lo que más especial No está jugando a ser cristiana Ella es pura sala La sal con las manos en el aire La sal con las manos en el aire Es genuina no es superficial La sal con las manos en el aire La sal con las manos en el aire No está jugando a ser cristiana Ella es pura sala La sal con las manos en el aire La sal con las manos en el aire La sal con las manos en el aire Se trata de ser roditor La sal con las manos en el aire, la sal con las manos en el aire, la sal con las manos en el aire Se trata de ese roditor A Carlos siempre le preguntan que cómo lo puede hacer Que cómo se puede enfocar para hacerle fiel a una sola mujer No se lleva del corrillo, cero presión o soborno Lleva en su mano un anillo, fiel a su pacto, no es un adorno No hay cintura que él lo saque de su postura Él no cede a las aventuras, ni tacones, ni palas, ni pelo, ni piel, ni pintura Siempre con juicio, la fidelidad no es un sacrificio Él sabe que la honestidad tiene recompensa, tiene beneficio No brinca ni salta buscando una cuanta que cambie su mente que es recta Si pueden haber muchas lindas, pero su señor es perfecta No tiene que ser de revista, su amor es genuino, su amor es profundo Quizá no es la Miss Universo, pero es la reina de su mundo Hay quienes dicen que él no es normal Es genuino, no es superficial Más yo sé lo que lo hace especial Me está jugando así Cristiano, eres pura sal Más sal con las manos en el aire Más sal con las manos en el aire Ese nino no es superficial Más sal con las manos en el aire Más sal con las manos en el aire Me está jugando así Cristiano, eres pura sal Más sal con las manos en el aire Más sal con las manos en el aire Más sal con las manos en el aire Se trata de ser raditor La sal con las manos en el aire La sal con las manos en el aire La sal con las manos en el aire Se trata de ser raditor Camila camina con integridad Le dicen la rara en la universidad Defiende su fe con autoridad Nunca se avergüenza de su identidad Sal pura, ejemplo de altura Habla segura, con firme postura Sabe de ciencia, conoce la escritura Con falsa teoría, nadie la captura Su testimonio es su mejor perfume La luz se le nota, ella no la presume No se suma nada que a su vida no le sume En vivir para Cristo su vida se resume Ella es especial, con todo super social Sin perder lo esencial, siempre con sabor a sal Radical de pura tinta, muestra de que la luz no es extinta Todo lo que dicen, todo lo que hacen, todo lo que es Todo el mundo dice que es distinta Hay quienes dicen que ella no es normal Es genuina, no es superficial Más chocero que la es especial Me está volando a ser cristiana, nadie es pura sal Más sal con las manos en el aire Más sal con las manos en el aire Es genuina no es superficial Más sal con las manos en el aire Más sal con las manos en el aire Me está volando a ser cristiana, nadie es pura sal La sal con las manos en el aire La sal con las manos en el aire La sal con las manos en el aire Se trata de ser radicón La sal con las manos en el aire La sal con las manos en el aire La sal con las manos en el aire Se trata de ser radicón Alex Surdo Sale a salir Cumplir con tu deber Se es la sal que se note Se trata de ser radical Si eres la sal que se note, si eres la sal que se note, si eres la sal que se note Se trata de ser pura sal